Muy buenos días a todos los hermanos y hermanas de Guadalupe, yo estoy acompañado de candidatos al Parlamento Andino y al Congreso de la República por la región, han sido elegidos democráticamente en las elecciones internas, y por lo tanto el pueblo de Guadalupe quiere escucharlos. Les vamos a dar un minutito a los candidatos al Parlamento Andino, quizás unos instantes más a cada uno de los candidatos al Congreso, porque creo que el pueblo de Guadalupe quiere escucharlos también, van a tener que ser elegidos por el pueblo de Guadalupe. De esta manera que vamos a comenzar con nuestros candidatos al Parlamento Andino para que se dirijan a toda la región de Guadalupe, a quien le agradecemos siempre por su cordial bienvenida, muy reconocido, hemos llegado el día de ayer, linda tierra, el tema maravilloso, la Pachamama nos da tantos frutos y tiene por lo tanto una región pero espectacular por la que hay que trabajar. Entonces vamos a escuchar a nuestra candidata al Parlamento Andino con Número 3, Ana López. Muchas gracias señores periodistas por estar este día para iniciar esta conferencia de prensa. Soy una mujer andina de la libertad, vengo recorriendo todo el Perú con nuestro cobre leccionario Yoni Escano. Yendo a cada uno de los pueblos, yendo la riqueza que cada uno tiene, el día de hoy, cómo no veo todos los productos que tienen. Y desde el Parlamento Andino, que actualmente no se conoce mucho lo que hace, si yo pregunto, ¿ustedes conocen algún parlamentario andino? Estoy segura que la respuesta va a ser no. ¿Por qué? Porque no salen a decir lo que están haciendo, qué tan importante es. El día de hoy les digo que una de las iniciativas es impulsar el comercio a través de los cinco países que componen la comunidad andina. ¿Por qué? Porque realmente el gobierno va a impulsar el año, pero se necesitan mercados para sacar adelante los productos. Es por ello que vamos a trabajar desde el Parlamento Andino. Pero también el tema de la mujer. Estamos próximos al nivel internacional y vamos a trabajar para hacer realidad el empoderamiento de la mujer. ¿Por qué hacer realidad? Porque hoy existen lineamientos marcos formativos que han hecho en el Parlamento Andino, pero sin embargo no se aplican en leyes y políticas públicas. Estas son dos principales propuestas. ¡Muchas gracias! Somos ciudadanos de segunda clase. No somos ciudadanos de segunda clase. Somos ciudadanos de primera clase. Tenemos cultura rica, cultura ancestral. Más de cien mil sitios arqueológicos en el Perú que nos han dejado los recursos naturales que tenemos. Tenemos todo. Y hay que hacerse respetar. Porque el Perú merece un mejor destino. Por eso hemos venido distinguidos hermanos y hermanas. Aguantos, saludarlos con respeto. Hacerles conocer esto a que ustedes le gusten a sus candidatos para que escuchen al candidato presidencial de Acción Popular en el Sábado. Que está recorriendo pueblo por pueblo como lo hiciera el Presidente de la U. Que quiero continuar con el trabajo que he hecho en el Congreso. Yo no soy desconocido. Yo soy una persona que la mayoría del pueblo del Perú me conoce. ¿Cómo luchar contra la raza? Solito. Y nos hemos vencido. Solamente utilizando a mayoría. No hay que meter a mayoría. Solamente utilizando la verdad. Y siendo honesto que trabajo. Porque yo no me he enriquecido en la política. Sigo siendo un trabajador como usted. Hermano de banco, hermana de banco, hermana de banco, hermana de banco, hermana de banco. Seguimos trabajando en nuestra docencia universitaria y en mi calidad de agua. Por eso hemos venido a pedirle respaldo. No para nosotros. Le pedimos el respaldo para el Perú. Para reconstruir nuestra patria que está en crisis desde todo punto de vista. Y que este partido sí puede hacerlo porque este partido ya ha demostrado lo que ha construido el país. Con el presidente de la UNE y el presidente de la UNE. Yo voy a seguir reconstruyendo el país. Protetor lucha. ¡Prescada! ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¡En primera vuelta! ¡Seguemos Presidente! ¡En primera vuelta! ¡En primera vuelta! estamos ¡Vamos, presidente! Muchas gracias. Ahora sí vamos a escuchar a Karina Aguilar, de la Amazonía, de la Selva, con el 4. Karina, tienes el uso de la palabra. Un saludo cordial a todos los simpatizantes correlacionarios de la región Pascoc, Zafampa y Alcides Carrió. Soy Karina Aguilar y estoy postulando al Congreso de la República con el número 4 por Acción Popular. Como ustedes sabrán, hermanos pasqueños, vamos a trabajar bajo la doctrina e ideología de Belaún de Terri, con principios para luchar contra la corrupción y defender nuestros derechos de todos nuestros hermanos, de los niños, de las mujeres, en toda nuestra región pasco. Le doy la bienvenida a don Johnny Lescano, futuro presidente, y a su esposa amada, doña Patricia. Un gusto tenerles en la región pasco y de llegar al Congreso, trabajaré de la mano y bajo el lineamiento de usted, don Johnny. Con mucha, mucha responsabilidad para tener un futuro mejor por todos nuestros hermanos peruanos. Mis propuestas son salud, educación y la agricultura. Ya sabemos que todos estamos sufriendo en esta pandemia y a nivel nacional nos perjudica mucho y nos estamos muriendo de hambre. La justicia nos aplasta, los grandes empresarios nos aplastan como si fuéramos insectos. Y luchemos por nuestro futuro, por nuestro futuro, presidente don Johnny Lescano. ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¡Gracias, presidente! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, ya nos están atacando los grupos económicos Ya nos están atacando Nosotros vamos a seguir adelante, de la mano con el pueblo Hasta la victoria final ¡En primera vuelta! ¡Mescaro presidente! ¡En primera vuelta! ¡Mescaro presidente! ¡En primera vuelta! ¡Mescaro presidente! Así que hay mucho trabajo que hacer con revisionarios de acción popular Hermanos y hermanas de paz, jóvenes Gracias por habernos escuchado Hemos convocado esta conferencia de prensa Repito, en una situación difícil para nuestro pueblo Porque el virus sigue matando De acá nos vamos a Huánuco Vamos a saludar un ratito al pueblo que ha venido Seguramente con dificultad también Y seguiríamos recorriendo pueblo por pueblo el Perú Y esperemos que el 11 de abril Hermanos y hermanas Puedan marcar la lampa de acción popular ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Mescaro presidente! ¡En costa y sierra y selva! ¡Escaro presidente! ¡En costa, sierra y selva! ¡Escaro presidente! ¡En costa, sierra y selva! ¡Escaro presidente! ¡Hay que marcar la lampita! ¡El Perú hay que forjar y hay que transformar Con la fuerza de acción popular Vamos todos, vamos a la acción Con el líder de la renovación El trabajo creará una patria de verdad Grande y fuerte y con libertad Detengamos a la reacción Con el fuego de la revolución De los Andes va a bajar y caerá Del valle al mar Con, con, guay, con, acto popular El que quiera al pueblo encadenar A nosotros tendrá que enfrentar De los Andes va a bajar y caerá Del valle al mar Con, con, guay, con, acto popular ¡Suscríbete al canal!